Número 3 ¿Estaré ahí? ¿Ah? Sí, no sé, está ahí, asignando No paso a mi recién bol A ver si ve caído el pardo ahí o no Uh se está quemando ahi si pero hay una moto, un hallado así con barabrisas y todo camper de cuero si me paso a media atrás pero no venía fuerte, venía 120 uy me cague esto que increíble bolo que increíble bolo una moto, un tiempo hallado me paso y la encontramos ahora más adelante se ve que se ha caído un fardo de un camion algo que se le dio 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 Gracias.